¡Venga! Oye, Francisco Rivera, feliz cumpleaños, mi amigo. Francisco Rivera, que la pases súper, súper bien. Y mañana es el gran estreno de hoy día Puerto Rico. No se lo pueden perder. Mira, 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 mira. Con la frescura de la mañana, con la energía de un buen café, Telemundo presenta Hoy Día Puerto Rico. Y el equipo está listo. Ivonne y Gato, junto a Elizabeth Robaina, Grenda Rivera y Zoella Boy, te harán comenzar tu día de forma amena y bien informado. Noticias, actualidad, entretenimiento, el balance perfecto para comenzar tu día. Hoy Día Puerto Rico. Todo comienza este lunes a las 8 de la mañana por Telemundo. Y estoy aquí con el Mago MC. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Esto es rapidito, esto es un detalle. Un detalle, ajá. Voy a prender. Fuego. Voy a prender esto en fuego. Fuego, míralo ahí en fuego, Quique. Y tanto para las personas como están en casa, como para Stephanie, que está aquí al lado mío. Ajá. Una, dos, tres, tres, tres. Ahí está la flor, la buena vida. Felicidades. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. En Hoy se canta. El ganador de Hoy se canta. Con un 48% lo es. Pase al frente. Danieli Villanueva. Danieli pasa a la final por mil dólares. Danieli ganó. Hoy pasa a la final por mil dólares. En Hoy se canta. Mis amigos, yo los veo mañana. Esto es Puerto Rico gana para el pueblo. Feliz día de la amistad, del amor. Buenas noches. Muchas cosas buenas.